Esta exposición, que se intitula Couleurs, colores, está enfocada en los últimos trabajos de Julio Leparque. Esta exposición reúne, sobre todo, dos épocas, las geofas couleurs y las alquimias. Las dos épocas están hechas a base de los 14 colores fundamentales de Leparque, ya conocidos, sobre todo por su serie de geofas couleurs de los años 1970. A pesar de que empezó a trabajar el color en el 58, con su creación de su gama de color, de 14 colores, sigue 40, 50 años, después utilizando esta paleta de colores para crear esta serie de obras intituladas Alquimias. Todas estas pinturas tuvieron un proceso creativo y, como siempre, pasaron por un bosquezo, una maquete, un dibujo. Todos estos estudios son los trabajos preparatorios para pasar a cuadro grande. Entonces, todos estos trabajos fueron hechos los dos últimos años, los más recientes en 2024, por Julio, a sus 95 años, con sus lápices de color. El principio de este estudio son justamente buscar superposiciones a través de láminas traslúcidas, superpuestas o duplicadas a su manera. Por eso se presentan como estudios. Y queríamos presentar un Leparque muy reciente y no tan histórico como se presenta generalmente en los museos. Y Julio Leparque, para esta exposición, especialmente, creó este móvil multicolor, reuniendo su gama de 14 colores fundamentales. En los años 70 desarrolla la más grande cantidad de sofás color. Pero, como es su costumbre de volver para atrás y adelantar sobre épocas que supuestamente tenían que estar terminadas, él se autoriza el derecho de volver con estilos diferentes, recreando nuevas posibilidades o pasando a formato grande collage o dibujos preparatorios que dejó de lado en los años 70. También era importante incorporar una sala oscura. En esta ocasión incorporamos cuatro obras eléctricas, tres de luz y movimiento y una contorsión. Esta contorsión fue hecha en los años 60 y fue comprada por el Metropolitán de Nueva York. Estas obras, pensar que el concepto fue hecho antes de los años 60, impacta mucho en el sentido que cuando uno se acerca, entra en un abismo, en un 3D, sin ningún soporte técnico, digital o de computadora. Y en esta última pieza incorpora una obra de él emblemática que se llama Lame of the Chitante, donde el personaje que se pone adelante se duplica. Julio Lepart decidió incorporar una obra de color, una sofás color que tiene diálogo con la otra sala. Creo que hemos logrado en esta exposición poder concentrar parte de la quinta esencia del artista Julio Lepart, mostrando en no tantas obras su esencia y su búsqueda. Lame of the Chitante